Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo a mi Dios porque escucha a mi voz suplicante. Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía. Hoy nosotros presentamos en el altar de Cristo todas nuestras intenciones. Los invito a que juntos con el corazón abierto al Señor, que es el único que puede rescatarnos de nuestra miseria, presentemos en este altar todo lo que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en las plegarias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios, los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño, para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor. Señor, el Dios de sus padres. Tengan bien presente que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio y prudente, esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas, como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enseñalas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así ni les dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una imagen ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo, la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que los cumpla será considerado grande en el reino de los cielos. ¿El cumplir qué? ¿Un montón de reglas estrictas? No. ¿Un montón de leyes caprichosas? No. Recuerden, en la misma Biblia se muestra la diferencia entre las leyes que el hombre hace y las leyes que vienen de Dios. ¿Cómo se contraponen muchas veces? ¿O cómo funcionan unidas? ¿Qué es lo que sucede con los judíos y por qué Jesús habla de la ley, de que él no vino a abolirla? ¿Qué es lo que pasaba con los judíos, con algunos de los escribas, maestros de la ley, fariseos y saduceos? Algunos de ellos se tornaron en dioses. ¿Qué significa esto? Se tornaron en los que dirigían la fe. Hasta el punto que ellos creaban reglas por encima de las que Dios había dado. Esta es una de las grandes luchas que tiene Jesucristo con todos estos judíos que su ego se había levantado por alto. Ella no buscaba el bien de los demás, sino que buscaba hacer sus deseos caprichosos por el poder y la autoridad que tenía dentro de lo social, cultual, o sea, el culto. Así que no querían hacer tanto las leyes de Dios, sino las leyes personales. ¿Pero qué es lo que nos muestra la Biblia? Tanto en el Antiguo Testamento, ustedes escucharon esa preciosa lectura, y tanto en el Nuevo Testamento. Esta ley es preciosa, esta ley es perfecta, esta ley está llena de grandezas para que el hombre se llene de grandeza. Y no nos perdamos, pongamos nuestro corazón atento para enseñarlo a los hijos y a los nietos, a las nuevas generaciones. Muchos hogares se han olvidado de enseñar los mandamientos de Dios a sus hijos. Pero si están abiertos y dispuestos a decirles a sus hijos, no, tranquilo, nadie le hable fuerte a mi hijo, nadie lo corrija. Él es libre, que él aprenda por sí solo, que experimente. Querido hermano, esto es peligroso. Esto es peligroso. En la vida real, eso de que experimente, entonces lárguelo a una carretera para que experimente lo que es ser atropellado, así nunca va a pasar por una carretera. Querido hermano, es ilógico, es así de ilógico. O lárguelo a la piscina para que experimente lo que es ser ahogado, y así nunca se va a ahogar. Es ilógico. Estas formas que se están desatando hoy en muchos hogares, en muchas familias, ¿por qué? Porque creen que están a la moda, porque creen que están en un sistema abierto y tolerante. Son los sistemas que están destruyendo las sociedades, y están formando niños tan débiles, niños sin herramientas. Recuerde que cuando usted a su hijo le enseña las leyes, cuando usted a su hijo le enseña a respetar las leyes, usted les da herramientas para que con sus manos construyan su vida. Pero si usted no les enseña las leyes, usted les da, los manda a la guerra totalmente desarmados, los manda desnudos a la guerra. Y eso es lo que está sucediendo. Niños que luego pasan a la adolescencia se sienten desnudos al enfrentar la vida. Se sienten desnudos al enfrentar situaciones emocionales, situaciones económicas, situaciones de estudio, situaciones culturales. Se sienten desnudos y por eso comienzan a tomar decisiones en sus vidas, en sus cuerpos, incluso en su sexualidad, que no tienen nada que ver con la madurez de una persona que tiene herramientas para enfrentar la vida. Se encapricha con algo y lo quiere, se encapricha con lo otro y lo quiere. Rápidamente se cansa de una cosa, rápidamente se cansa de otra. Luego pasa situaciones en las cuales los padres no saben qué hacer, se vuelven locos. ¿Qué malo hicimos? No le enseñaste la ley. Mire de lógico que son estas leyes de tolerancia que te dicen, no, que experimente, que experimente, que vea por sí mismo, que vea. Esto viene de una idea muy fuerte que se instauró en Latinoamérica con este estilo de pensamiento que trajo Paulo Freire, ya que él hablaba de la educación bancaria y luego hablaba de una educación liberal. Esto es tan liberal que de liberal no tiene nada. ¿Por qué? Porque, claro, que ellos aprendan por sí solos, no los coartemos, cada uno tiene sus talentos. Una cosa es descubrir los talentos de una persona y ayudarlos a explotar. Otra cosa es que cada cual haga lo que le haga con su vida, no explota sus talentos, ni los conoce, ni los profundiza. Eso es un total error. Ahora, no confundamos niños que son por ellos mismos capaces de formarse. Esto, querido hermano, tenemos el gran ejemplo de esta eminencia en Argentina, Jorge Luis Borges, que él es autodidacta. Es muy distinto. Hay niños que tienen esta capacidad y hay niños que no lo tienen. Pero eso, si no los guiamos, si no existen reglas para guiar, nunca van a aprender en la vida. Por eso es que el gran Chesterton, esta eminencia británica, una de las grandes mentes británicas del pensamiento en el tiempo, de los pensamientos modernos, él se enfrentó a ese pensamiento moderno. ¿Por qué? Porque lo único que hacía era quitarle las herramientas a los niños. Gente que quiere perderse en la vida, quitarle las reglas. Gente que sabe avanzar en la vida, dale reglas. Tenemos reglas todos los días. Despertar, cepillarnos, desayunar. Si no cumplimos esa regla, hay un desequilibrio totalmente en todo lo natural y biológico. Así que cuando hablamos de tolerancia, cada cual haga lo que quiera, a la hora de la verdad no es así. Estamos poniendo otras reglas. Ya ponemos otras reglas encima de reglas que eran totalmente cuerda. Es como ese ejemplo que sale, que es una broma viral, donde han salido ropa para personas no binarias. Muy bien, hay gente que se autoidentifica no binarias. Está bien, si esa es su decisión, está bien. ¿Qué es lo que sucede? Usted llama a la tienda y le dice, disculpe, me gustaría una talla G o un número 14. Y el de la tienda le dice, ¿para varón o para mujer? Se da cuenta, se da cuenta el irónico que es, se da cuenta de lo absurdo que es. Sin reglas, el mundo no avanza. Las reglas son las que cada día te permiten hacer cosas. Y cuando tú quitas esas reglas y dices que no se cumplan, ya estás poniendo una regla. Así que lógica no tiene. Dios nos ha dado una ley, que es una ley preciosa de salvación. Y es en esa ley, en ese vivir esa ley, en lo más profundo de nuestro ser, donde nosotros aprendemos a construir cosas grandes en nuestra vida. Y en el reino de los cielos también seremos grandes. Amén. Presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Si el grano de trigo no muere, si no muere. Solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo. Y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Sergio, y todos los pastores que cuidan de tu iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, almas del purgatorio y bebé no nacido. Yo especialmente presento a mi mami, Miriam Gabriel Holbeck, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos, Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Lo invito a sentarse, cerrar sus ojos, y hacer la comunión espiritual. Cristo reina en ti. Sobre tú. Sir, Y ya está. Y ya está. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres el camino, verdad y vida. Sin tu verdad nos perdemos, no encontramos el camino en la vida y no aprendemos a vivir. Es con tu verdad Jesucristo que la vida se convierte en un gran reto que nos emociona porque sabemos que tenemos el camino exacto para lograrlo. El camino que nos lleva a la vida verdadera y es por eso que te necesitamos en este tiempo porque estamos perdidos, estamos desorientados, estamos como muertos en vida porque nos hemos apartado de tu verdad. Proclamando otras verdades que son mentiras, nos hemos apartado de tu verdad y de tu ley. Bendito Señor, estamos enfermos por habernos apartado de tu camino porque tu camino es un camino de salvación. Tu camino es un camino de sanación, tu camino es un camino de liberación y nosotros hemos decidido ir por otros caminos que lo único que hacen es dañarnos y dañar a las nuevas generaciones, dañar a nuestros hijos, familiares, a todas las personas que nos rodean. Porque nos hemos apartado del único camino que sana, el camino de Cristo, la verdad de Cristo. Bendito Señor, que todo aquel que se siente desorientado en la vida y perdido, vuelva a tu camino y sienta la sanidad, vuelva a tu camino y sienta la libertad, vuelva a tu ley y sienta como tú lo rescatas Señor de todo lo que están viviendo. Bendito, experimenten en su vida el rescate, ser rescatado de ese vacío y esa oscuridad. En tu santo nombre Jesucristo los bendigo, en tu santo nombre proclamo tus grandezas para que esa grandeza los guíe por caminos que solamente tú has creado para nosotros y solamente tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Aleluya Jesucristo. Amén. Oremos. Santificanos Señor con este pan del cielo que hemos recibido, para que libres de nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor por este nuevo día que nos ha regalado y que nos regala con esta santa eucaristía. Ya sabe, si usted recibió esta eucaristía, compártala a todos sus contactos. Si usted la recibió y no sabe de dónde es, sea curioso, busque en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel, apriete suscribirse y luego aprieta la campanita, la opción toda. Pueden ir en paz. ¡Gracias!